El tamaño sí importa. ¿Quién se quedará con el plato pequeño y quién se quedará con el plato grande? ¿De quién es la suerte hoy? Empecemos el desafío. Parece que tengo el plato más pequeño. Pero ya que es pimienta, es lo mejor. Es tan pequeño. Pero igual tengo miedo. ¡Qué pesadilla! ¡Qué picante! Es bueno que el agua estuviera cerca. La intuición me dice que mi porción no es mejor. Solo hay una ventaja. Este pimiento va bien con mi blusa. Y también descubrí cómo neutralizar su gravedad. Necesito miel. Mucha miel. ¡Genial! ¿Y por qué no pensé en eso antes? Las primeras impresiones están bien. Pero ahora igual siento el picante. No te preocupes, todavía hay agua. Gracias, Jess. Apagaste el fuego. Ahora solo quedo yo. ¡Eso es el tamaño que no me esperaba! ¡Me niego a comerlo! ¡No tienes elección! ¡De acuerdo! Espero no convertirme en cenizas. Esto es terrible. ¡Oh, no! ¡Nos hemos quedado sin agua! ¡Qué bueno que hay un extintor a la mano! ¡Nunca había sido tan feliz con la espuma fría! ¡Gracias, chicas! ¡Esta vez quiero ser la primera! Kit Kat, no está mal. ¿Pero por qué es tan pequeño? Necesito una lupa para verlo. Vale, tendré que comer esto al menos. Sabroso y triste. Una combinación tan tonta. Estoy segura de que me espera un Kit Kat más grande. ¡Guau, hay varios! ¡Betty, tienes que compartir! ¡Oh, no! ¡Ya comiste el tuyo! ¡Qué delicioso! Una barra simplemente no es suficiente. Veo que estás tan entusiasmada que probablemente no te darás cuenta de mis intentos de llegar a tus dulces. Emma, lo vi todo. ¡Pero no tienes pruebas! ¡Mmm, valió la pena! No entiendo a dónde se han ido mis barras. ¡Debes tener más cuidado! Lo siento, Betty. No pude detenerla. ¡Oh, no tengo nada! ¡Perdedora! ¡No puede ser! ¡Aquí está, Kit Kat! ¡Es enorme! Sabía que la suerte no se apartaría de mí. Necesitaré una motosierra, de verdad, para cortar esta barra. ¡Funcionó! ¡Ahora sí puedo probar! ¡Ambas mitades son deliciosas! ¡Es una pena que se hayan terminado tan rápido! ¡Deberías ponerte a dieta, Jess! Creo que soy primera. ¡Hot dog! ¡Qué genial! Estoy muy hambrienta. Espero que no tenga ninguna trampa. Sabroso, pero falta algo. ¡Salsa de tomate! ¡Probaré un poco más! ¡Mucho mejor! ¡Gran idea! Ojalá pudiera conseguir un perrito caliente también. ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Me gusta! ¡Se ve muy apetitoso! Emma tenía razón. Sabe muy bien. Pero quiero agregar un poco más de salsa de tomate. ¡Ah! ¡Me salpiqué en la cara! Deberías tener más cuidado. Intentaré no repetir tus errores, Jess. ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Es un sueño! ¡Mi corazón se detendrá de envidia! ¿Dices que con salsa es mejor? Entonces agregaré más. Y para la mayor comodidad, hay que cortarlo por la mitad. ¡Qué gran aroma! Para chuparse los dedos. ¡Es hora de hacer algo! ¡Agregaré un poco de tapasco al hot dog de Betty! ¡No es mala idea, Jess! ¡Veamos qué tiene que decir Betty ahora! ¡Veamos qué sabor tan inusual! ¡Aunque no está mal! ¿Te gustaría probar, Jess? ¡Bien probaré! ¡Qué picante! ¡No debiste haberme servido, Tabasco. Por fin yo empiezo. Se ve un poco extraño. Creo que este ojo puede reemplazar una pelota de ping pong. ¡Y también puedo comerla! ¡Divertido y delicioso! ¡Ahora yo! ¡Muchos ojos de goma a la vez! ¡Y todos son tan deliciosos! Jess arruinó mi apetito. Lo siento, Emma. Me dejé llevar. ¿Qué pasa conmigo? ¡Vaya! ¡Tienes varios ojos a la vez! ¡Qué bien que se acabó todo! ¡Si tan solo esto no me pasara a mí! ¡Vaya! ¡Un ojo enorme! ¡Y es tan pesado! Emma, deja de asustarnos. Lo siento. No pude resistirme. ¡Oh no! ¡Mis dientes se atascaron! ¡Te ayudaré a sacarlo! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Y yo me golpeé! ¡Sí! ¡Resultó sin éxito! ¡Soy la primera de nuevo! ¡Bien! ¿Brócoli? ¡Esto es un fracaso! ¡No quiero comer esto! ¡Sí! ¿Por qué tengo esto? ¡Puedo imaginar lo repugnante que es! ¿Voy a tener que pasar por lo mismo? ¡Oh no! ¡Es aún peor! ¡Debe haber alguna salida! ¡Oh, ya sé! ¡Qué hermoso! ¡Tarán! ¡Oye Betty! ¡Esto es para ti! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Pero hay brócoli aquí! ¡Los regalos no se devuelven! Tengo miedo de imaginarme lo que me espera. ¡Oh no! ¡Nunca pensé que el brócoli pudiera ser tan grande! ¡Deseenme suerte! ¡Definitivamente será útil! ¡No está tan mal! ¡Incluso me está empezando a gustar! Jess, parece que tú misma te estás convirtiendo en brócoli. ¡Nuestra amiga es un brócoli! ¡Qué gracioso! ¡Quiero algo delicioso! ¡Los chocolates hervirán! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡No está mal! ¡Estoy feliz por ti! ¡Gracias Emma! ¡Ahora yo! ¡Vaya! ¡Parecen bolitas de chocolate! ¡Oh! ¡Yo también quiero! ¡Ni siquiera lo piensas, Jess! ¡Estos son mis dulces! ¡Son tan deliciosos! ¡Que es imposible detenerse hasta haber comido todo! ¡Es tu turno, Emma! ¡Vacío no puede ser! ¡Definitivamente no hay nada sobre la mesa! ¡Mira hacia arriba, Emma! ¡Vaya! ¡Una lata entera de caramelos! ¡Bajo directamente desde el cielo! ¡Ese es un regalo! ¡Siempre soñé con estar bajo una lluvia de dulces! ¡Felicidad pura! ¡Chicas, empiezo yo! ¡Limón amargo! ¡Parece que no debería haber levantado la tapa! ¡Cortaré una rebanada pequeña! ¡Esto es claramente mejor que comer todo! ¡Oh, qué amargo! ¡No puedo mirar esto! ¡Creo que Jess todavía tiene suerte! ¡Tengo tres limones a la vez! ¡Creo que sé cómo salir de la situación! ¡Excelente! ¡Explotaré este agujero! No entiendo, ¿qué está pasando? ¡Soy una chica loca! ¡No le tengo miedo a nada! ¡Y estos limones no son nada! ¡Muy jugosos! ¡Lo hice! ¡Wow! ¡Nunca te había visto así! Bueno, yo soy la única que queda Estos limones pueden alimentar a mucha gente Pero tienes que comerlas tú sola ¡Y ya sé cómo hacerlo! Miren y aprendan Miren y aprendan ¡Hare un jugoso refresco ahora mismo! Lo principal es agregar más azúcar Encendemos la licuadora al máximo Y esperamos ¡Listo! Ahora podemos probar ¡Se ve bonito! Los toques finales Un poco de hielo Y una bonita pajita Oh sí, casi lo olvido Mi sombrero favorito Parece como si estuvieras Relajándote en una playa ¡Genial! Un plato pequeño no siempre es malo Y uno grande no siempre es bueno Aunque eso sea del revés Solo hay una conclusión Elige el tamaño que más te convenga ¡Buena suerte amiguitos!